hola a todos los que están en las esquinas darle like a mis vídeos para que la gente los encuentre más fácilmente y a la campana de notificaciones interesa que se envíen notificaciones cuando subo vídeos nuevos también como sabéis siempre en la parte de abajo están todas las redes sociales a las que os podéis unir para que en este caso puedes participar en las rifas que sabéis que hacemos cada semana también si no estás en la comunidad te acordas que siempre os podéis unir en cualquiera escala flotantes dándole aquí y en este caso si no me encontráis pues poner a chadino y os salgo para poder entrar también podéis venir aquí y entonces en el apartado de clips veríais y entonces los clips que hay y en los anteriores pues los streams anteriores que habían en todo caso también puedes mirar por ejemplo en youtube los últimos vídeos que he puesto y todo demás en mi canal que es achadín vamos a empezar el vídeo de ahora en el vídeo de ahora es la actuación de antes de acabar la semana la estoy haciendo un poco antes porque vamos a hacer una cosa que es portar la última mascota de esta semana seguramente y en mucho tiempo que la mascota tri heart en todo el caso como habéis visto está dentro de todas partes vienen mascotas cosas así cuando me habéis ayudado y no he recibido ninguna gestión más para poner solares acordados que podéis tener solares por 5.000 cripto en 10.000 cripto o 20.000 cripto siempre puedes preguntar cuál queréis y esto da por un tiempo de seis meses un año o tres años en el caso de esta mascota que es la última que va a exportar en un tiempo bastante elevado porque luego me voy a dedicar a exportar héroes y os preguntaréis por qué me va a dedicar a exportar héroes pues para obtener nfts más poderosos para la gente y entonces como siempre también una pequeña explicación de cómo va el combina 3 y todo ahora mismo obtenemos disponibles 220 en teoría como máximo y entonces conseguiré 100 de aquí conseguiré también los 100 de aquí lo que hemos conseguido justo antes y aquí seguramente a los 50 no voy a llegar luego cuando acabe el vídeo me pondré a hacer estos de aquí para conseguir los 400 huevos y los 100 de aquí también por lo que renta a los talentos desde mascotas no va a cambiar mucho la cosa sólo que estamos viendo un poco de ciencia porque yo a la mascota que había exportar le cambiaba los talentos pero en teoría es al siguiente reset no se exporta pero qué pasa que el talento que me interesa mucho que es este reducir no sabemos si lo va a cambiar o no entonces vamos a hacer un poco de ciencia y cuando lo exporte veremos con cuáles se queda si se queda con estos de aquí o con los de la semana siguiente en el caso de que se quede con estos de aquí en vez de la semana siguiente pues cambiaríamos la mascota a esta de aquí que es casi máxima estrella de máximo nivel pero le cambiaríamos las habilidades más bien dicho vamos a cambiárselas ahora mismo esto es en el grimorio no en el de combina 3 ah entonces le pondríamos madura suerte suerte y aquí como están no la tenemos pues vamos a ponerle está aquí pero por eso sólo ya tiene una pues entonces está bien estar disponible perfecto vale como puedes ver hasta que haya con los talentos buenos y entonces si cuando exportamos esto se quiere con los talentos que en teoría tendría que ser estos de aquí pero vamos a ver si se queda con esos o con los otros y entonces con esta exportación ya tendríamos todas las mascotas de aquí para traer y para hacer el combina 3 al menos con una en cada facción de cripto esto que significa significa que nos darían más cripto porque nos saldrán siempre coloreadas al menos pues a la coloreadas o brillantes luego también tendré que tener cuidado cuando hago las todas en el combina 3 porque depende de que líder words hay mascotas que no deja usar esto lo explicaré en un vídeo un poco más adelante para cuando haya más gente que esté exportando cosas pero ahora mismo no es muy importante eso sí lo que sí que es importante es porque estoy exportando con esta skin exportó con esta skin porque es la skin más antigua que tiene esta mascota esta facción en este caso la facción trijar es la primera skin que sacaron y entonces para que genera acordados que tiene que tener esta skin especial entonces generará el máximo en este caso que creo que son 198 ya tiene más de 10 meses aquí y como podéis ver tiene todavía aquí para poner entonces ponemos estos 159 883 que son los que me deja poner para exportar no utilizar punto trabaja de nada entonces ponemos a exportar y veremos con qué habilidades se nos queda en este caso hemos exportado y ahora iremos a ver un momento como no crece a fuego pero ahora cuando vuelva a cargar lo veremos que sepáis que esto de los creces es mucho más por el emulador que por los teléfonos me comentan que los teléfonos es todo mucho más estable pero en este caso como yo siempre juego con el emulador pues es un poco más inestable en sí y ahora vamos a venir aquí a ver con cuál se nos ha quedado y se nos ha quedado con las que tenía esta semana por lo visto bueno no se puede hacer mucho en teoría parece ser que pone que tiene un nuevo set de habilidades quizás se queda lo de que hemos cambiado eso lo veremos la semana que viene de mientras pondré está aquí aunque nos den un poco menos de potencia algo es seren los talentos que queremos que es un 6% casi suerte que nos aumenta y luego una cosa muy importante que es que al exportar esta mascota nos ha subido la suerte en general antes teníamos 1640 ya tenemos 1740 como podéis ver entonces eso sería todo lo que vamos a acabar lo que también tenéis que tener en cuenta es una cosa acordaos de aunque ahora este el modo este pvp primero de hacer vuestra batalla clásica en la batalla clásica acordaos que vamos a hacerla aquí en un momento ya que estamos y cada mes tenéis la season de pvp y entonces primero hacéis las batallas aquí me han dado por lo que habéis visto vamos a aspirante vamos a la liga locura cuando vayamos a la liga locura nos dan una mascota épica brillante una por mes no está nada mal y también nos dan pues bastantes cobres como podéis ver vamos a quitar aquí el sonido estos cobres son bastante buenos como podéis ver empiezan siendo dorados y luego acordaos de hacer una segunda o tercera batalla para también conseguir unos cuantos rangos más yo me suelo quedar siempre en platino por ahí depende de de como vaya la cosa aquí veis platino 1 vamos a ver si en platino 1 conseguimos alguna victoria una pequeña victoria y cuántas ganamos ganado pues hemos llegado hasta diamante 5 no está nada mal esto ha sido en 50 batallas claro luego acordaos que depende de cuánto nivel vip tengáis podéis ir haciendo las batallas cada día en todo caso yo tengo acceso ahora mismo a hacer una de por 300 cada día si es una diaria os dan 50 más y pues esto sería todo lo que quería comentar como siempre nos veremos en el siguiente vídeo y y